Tu castigo por haberme hecho sufrir será verme reír en otros brazos Tu castigo será recordar mis caricias y besos y arrepentida sé que llorarás por haber dejado mi alma hecha pedazos Nunca debiste jugar con mi querer como lo hiciste ayer, mujer ingrata Mi corazón contigo se ilusionó pero el tiempo lo perdió porque tú a nadie amas Por tu culpa me entregué al licor por tu culpa en el vicio vivo perdido Siempre buscando aliciente a mi dolor y buscando con el trago olvidar tu cariño Siempre buscando aliciente a mi dolor y buscando con el trago olvidar tu cariño Nunca debiste jugar con mi querer como lo hiciste ayer, mujer ingrata Mi corazón contigo se ilusionó pero el tiempo lo perdió Porque tú a nadie amas Por tu culpa me entregué al licor Por tu culpa en el vicio vivo perdido Siempre buscando aliciente a mi dolor y buscando con el trago olvidar tu cariño Siempre buscando aliciente a mi dolor Siempre buscando aliciente a mi dolor y buscando con el trago olvidar tu cariño Música 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 Gracias.